Música Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la comunidad de Suezca de parte de la administración municipal dentro de su programa de gobierno Juntos por el Cambio estamos empezando estas jornadas de esterilización dentro del programa de sanidad animal y tenencia responsable de mascotas para el día de hoy se hizo un proceso de una convocatoria de inscripción que lo vinimos haciendo a través del celular de la Unidad de Desarrollo Agropecuario al 321-463-0663 las personas por el tema del COVID no hemos venido haciendo el mismo proceso que años anteriores en que se venía y se describían en la UMATA sino a través de la línea del celular lo pudiéramos hacer posteriormente las programamos una vez que las personas se acercan y firman el debido papereo como es la historia clínica averiguamos cómo están los animales, si han sido vacunados o en qué estado de salud se encuentran ya para el día de hoy hacemos la jornada obviamente repito con el protocolo de bioseguridad en el cual hacemos el distanciamiento como lo podemos observar el uso de tapabocas, el uso de los guantes una sola persona transportando la mascota una vez que se sucede la cirugía también la persona debe garantizar el transporte a la mascota porque obviamente sale en estado de anestesia en recuperación, posoperatoria y después se les hace la entrega de las fórmulas para que ellos adquieran la medicación y se les dé el debido cuidado a estas mascotas las esterilizaciones son buenas ya que pues muchos perritos no tienen un hogar bueno para vivir y pues viven en la calle y además también las perritas para que no sigan sufriendo al tener más y más bebés y pues sería bueno que se hagan más seguidas ya que aquí en el pueblo hay muchas perras en la calle y pues cualquier perrito las coge y pues hay más y más y más